Nuestros oficiales alcanzaron el sospechoso, vieron el sospechoso en la calle Castroville. Ellos intentaron de pararlo, pero él huyó de la escena a muy alta velocidad. Esa persecución terminó en la esquina de la carretera 151 y la calle Old Highway 90. El hombre era miembro de la banda criminal Tango Orejón. Se le perseguía porque tenía varias órdenes de arresto. En esta esquina trató de arrollar a varios oficiales e impactar sus vehículos. Fue cuando un oficial del sheriff le hizo varios disparos. Sí disparó varias veces hacia el carro del sospechoso y ya el sospechoso se aparenta que fue baleado en ese momento. Intentó él de huir de la escena, pero él se estrelló, o no, más bien él paró el carro más adelante en el camino. De allí lo sacaron del carro. El sospechoso había sufrido varios balazos. Falleció aquí en la escena. Una mujer que viajaba con el hombre también fue herida. Fue llevada a un hospital. ¿Tuvo justificación para hacer los disparos o ahorita es lo que están tratando de determinar? Bueno, por eso se tienen que investigar ahorita. Yo lo que yo vi en la pantalla, yo logré ver algunos de los videos de los oficiales. Se aparenta que él como que lo está tratando de parar, de estrellarse con otros carros o atropellar a otros oficiales. Entonces, él le disparó. Pero eso nos tiene que decir el oficial qué fue lo que vio él para causarlo. Pero ahorita es lo que sabemos. Antonio, ¿y se sabe específicamente qué habría detonado la persecución o por qué lo estaban persiguiendo en ese momento? Todo parece indicar que aparte del largo historial criminal que tiene esa persona, estaba siendo parte de una operación encubierta. O sea, ya lo tenían vigilado por varios días. Fue en ese entonces o en ese momento que trataron de detenerlo por una simple infracción de trágico. Pero esta persona decidió huir. Con respecto al oficial, es un veterano de 13 años en el departamento del sheriff que está en ese momento en trabajo administrativo. Antonio, cuídate. Muchísimas gracias. Gracias.